Hola amigos de Ciudad Trendy, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Maricha de Espumas Teatriciopelo, una banda de polvo-folk mexicana, que bueno, está buenísimo y la verdad es que a mí me encanta tenerte por acá. ¿Cómo estás Maricha? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por acompañarnos. Y primero cuéntanos un poquito cómo es que va a ser Real Espumas Teatriciopelo en 2018 con tanta música, al concierto, cuéntanos qué bien. Hay concierto este sábado 8 de diciembre, vamos a estar presentando nuestro nuevo sencillo Medianas de Vida, que es una canción que ya salió hace un mes en plataformas y el videoclip y todo, pero es la primera vez que la vamos a tocar con nuestra banda en vivo aquí en la Ciudad de México, entonces queremos cerrar el año haciendo este show en el Pro Viena, 8 de diciembre en el Pro Viena, a las 8 de la noche es la cita. Vamos a tener invitadas especiales, además de estar con nuestra banda completísima, vamos a tener invitadas especiales y vamos a estar tocando pues canciones de nuestros discos pasados y vamos a estar tocando las nuevas canciones, entonces va a estar muy padre y los boletos están en la venta en Boletia o también en la taquilla del evento de lunes a sábado, bueno ya no de lunes a sábado porque ya estamos en la semana, pero hasta el sábado se puede de 12 de la tarde a 8 de la noche, entonces ahí pueden comprar sus boletos o en Boletia y el link para Boletia que los lleva directito al evento para que no se tengan que entrar a la página de Boletia y buscarlo, el link directito está en nuestro Instagram, así en nuestro perfil, tal cual ahí está el link, que nuestro Instagram es Espumas y Terciotelo y en nuestro Facebook también es Espumas y Terciotelo, ahí está el evento, se puede visitar, dale click también al link para que compren sus boletos en línea. Esta colaboración con la Isla Centeno fue hermosa, nos invitaron Lito y María a hacer la colaboración, llegaron y ellos ya tenían como pues la canción compuesta, entonces nada más Memo y yo llegamos, Memo y Lito hicieron como toda la producción de la canción y la letra pues ahí entre María y yo mientras ellos estaban ahí produciendo, María y yo nos pusimos como a modificarle algunas cosas pero pues en realidad ya la traíamos bastante completa y le modificamos un verso y un poquito de los precoros y así y nos encantó lo que quedó, lo grabamos y la verdad es que es de nuestras canciones favoritas, nos encantó creo que los cuatro, tanto Lito como María como Memo y yo, estamos encantados con la canción y ha tenido un muy buen recibimiento, también la tienen que escuchar, la canción está en las redes sociales de la Isla Centeno, en las plataformas de la Isla Centeno, pero bueno ahí fue la colaboración, la Isla Centeno, espumas y tercio de pelo y está bien padre, se llama Atraparte y está en su Spotify para que vayan y la escuchen, la verdad es que me encantó. Este año empezamos grabando, estuvimos en el estudio mucho tiempo y en mayo sacamos nuestro primer sencillo que fue Volvernos a Entender y después, no me acuerdo cuánto, no, sin mayo, después sacamos la versión acústica de Volvernos a Entender y después sacamos dos videoclips de Volvernos a Entender, que todo eso lo pueden ver igual en nuestro canal de YouTube están los dos videos de Volvernos a Entender y en nuestras plataformas están las dos versiones de la canción de Volvernos a Entender y después hace como un mes sacamos con la canción de Bellenas de Vida, pero sí, o sea Volvernos a Entender trajo también como muchas presentaciones en las que estuvimos en diferentes ciudades tocando un set acústico que somos Memo y yo con la ventana y percusiones y pues fuimos a muchos lugares que ya habíamos visitado y pues lo disfrutamos un montón y ahora con esta nueva canción también hemos ido a tocar algunas partes y queremos cerrar el año con un show más grande, con toda nuestra banda completa. Entonces ya lo saben, no se pueden perder esta presentación en el Foro Viena y pues me han dicho muchísimas gracias por la entrevista, comentarnos tus redes sociales y pues bueno, invítanos otra vez a que no se pierdan esta presentación con banda completa después de citarse. Pues ya como dijiste, no se pierdan esta presentación este sábado 8 de diciembre a las 8 de la noche es la cita para que lleguen y es Foro Viena, está en Coyoacán, es un foro hermoso, es para todas las edades y en nuestras redes sociales pueden encontrar el link para la venta de los boletos y estamos en Instagram y Facebook como Espumas y Terciopelo, Twitter arroba Espumas YGT, vengan va a estar padrisísimo, de verdad va a ser un show muy bonito. Perfecto, pues muchísimas gracias una hecha y felicitaciones por todo 2019 lo que venga el nuevo disco y pues bueno, ya lo saben, muchísimas gracias amigos de Ciudad Trending, nos vemos hasta la próxima.